Señor y Padre, gracias Dios por darnos tu amor, tu gracia Gracias Dios por darnos estos dones los cuales vamos a hablar en el día de hoy Más detalladamente estos dones que proceden de ti Señor Para que podamos edificarnos mutuamente Y guíanos a nosotros Padre Celestial A poder ser ejemplos de tu justicia aquí en la tierra De tu amor aquí en la tierra y de tu santidad Dios En tu nombre maravilloso Jesús, amén y amén Muy bien, entonces en el día de hoy yo quiero comenzar Con esta parte de los dones espirituales Quiero hablar un poquito, recuerden que la semana pasada Estuvimos hablando de por qué estoy, dónde estoy Estamos hablando de la serie Dónde encajo yo Así que en el día de hoy vamos a estar hablando un poquito Acerca de la manifestación del Espíritu Santo en nosotros Como Él nos regala esos dones, bien, esas habilidades que podemos tener Y para qué son, de dónde proceden y de qué y para qué son La semana pasada hablamos acerca de por qué estoy donde estoy, bien Y también estuvimos hablando de la importancia de hacernos la pregunta Del por qué estoy allí Por qué estoy donde estoy, por qué estoy allí Esta importancia de hacernos esta pregunta Estuvimos compartiendo el texto, verdad, de la historia de Elías Una de las historias de Elías Así que donde él se encontraba en una cueva Y la estaba usando como refugio Para sí mismo Para salvar su vida De esta reina que quería Matarle También nosotros vimos Muy claramente De cómo Dios se le revela Fuera de esta cueva Y le muestra a él Cuál es su voluntad Una voluntad que ya él sabía De antemano Y era seguir predicando su palabra Y buscar las personas indicadas Para que continuaran Haciendo la voluntad de Dios En su pueblo Así que en el día de hoy Me gustaría hablar un poquito De una 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 parte de Pablo Del apóstol Pablo Él tenía Ese interés Bien Esa preocupación Es la palabra que andaba buscando Esa preocupación Por la iglesia de Corinto Porque ellos tenían Una ignorancia Ignoraban mucho Acerca de los dones espirituales De dónde provienen Pero de Para qué Y cómo se usaban Estos dones Y eso lo podemos ver En el capítulo 12 De primera de Corintios Y quiero hablar Específicamente De cuál es La naturaleza De los dones espirituales Y cuál es su propósito Así que en el capítulo 12 De primera de Corintios Pablo nos muestra Su preocupación Sobre el conocimiento Que estos hermanos Ellos allá Tenían Sobre los dones Espirituales La falta Del conocimiento Que ellos tenían Así que el versículo 1 Quiero iniciar Con el versículo 1 Del capítulo 12 Diciendo En cuanto a los dones espirituales No quiero hermanos Que seáis ¿Qué? No quiere que seáis Ignorantes En los capítulos anteriores Ustedes pueden ir Chequeando Él le da Habla de diferentes cosas Bien Es una carta Que también es muy práctica Nos da Nos da muchas cosas Por las cuales Podemos poner en práctica Pero es una carta Una de las cartas Más críticas Bien Al mismo creyente Corintios fue una De las iglesias Más criticadas En cierto aspecto Por el apóstol Pablo Así que esta es una De las cosas Una de las críticas Él no quiere Que ellos sean Que Ignorantes En cuanto a los dones Espirituales Él había hablado Varios temas Anteriormente En los capítulos anteriores Pero en este específicamente Él no quiere Que sean Ignorantes Sabéis El versículo 2 Dice Que cuando Erais paganos De una manera U otra Erais arrastrados Hacia los Ídolos Mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Hablando por el Espíritu De Dios Dice Jesús Es Anatema O maldito Y nadie Puede decir Jesús Es el Señor Excepto Por El Espíritu Santo Quiero hacer Dos Comentarios He tomado Dos fragmentos De Algún Libro Y un Mensaje Uno es Del libro Doctrina Bíblica De Wayne Gruden Y él dice Wayne Gruden Un don Espiritual Es cualquier Destreza Que imparte El poder Del Espíritu Santo Y se usa En cualquier Ministerio De la iglesia O sea Un don Bien Un don espiritual Es cualquier Destreza Que imparte El poder Del Espíritu Santo Y se usa En cualquier Ministerio De la iglesia John MacArthur Él Dice también Acerca de este Mismo tema Dando su propia Definición De lo que es El don Espiritual Un don Del Espíritu Un don Espiritual Es una Capacidad Dice Él Dada por El Espíritu Que actúa Como un Canal Mediante El cual El Espíritu Santo Ministra A su cuerpo Es un Canal Por el cual El Espíritu Santo Ministra La iglesia La iglesia El cuerpo De Cristo A eso se refiere Ambas Definiciones Yo encuentro Dos cosas Muy importantes Que ya yo le había Mencionado Anteriormente Una de ellas Hablando de los dones Espirituales Una de ellas Es que nos da La naturaleza La naturaleza O de donde Proviene El don Espiritual Obviamente Nos dice Que Del Espíritu Es que viene El don Pero también Segunda Parte Es su finalidad O su propósito O sea Procede De lo espiritual Pero tiene Como finalidad El bienestar Material Esa es En pocas Palabras Bien O sea Procede De lo espiritual Porque procede Del Espíritu Santo De Dios Pero tiene El propósito O la finalidad Del bienestar Material Y estos somos Nosotros Así que Cada uno De los dones Tiene como Propósito O motivo El edificar O ministrar Como dice MacArthur El cuerpo Así que Ambas definiciones Nos dan a entender Esto Y quiero comenzar Con el primero La naturaleza De donde Procede En Santiago Capítulo 1 Verso 17 Santiago Habla aquí Y dice Toda buena Dádiva Y todo Don Perfecto Viene De lo alto Del padre De las luces Con el cual En el Con el cual No hay Cambio Ni sombra De variación Es interesante Porque si ustedes Van Anteriormente Él está hablando De las pruebas El apóstol Santiago Está hablando De las pruebas De que De la sabiduría Que es la que Desciende De Dios La sabiduría De lo alto Ustedes recuerdan Las varias Tipos de sabiduría Pero la sabiduría Desciende De lo alto Y te habla De la prueba Y todo ese tipo De cosas Anteriormente Y te dice Claramente Aquí Que todo Don Perfecto Proviene De Dios Toda buena Dádiva El don Perfecto Saben que Los dones Espirituales Son perfectos Son perfectos Porque Todo don Perfecto Proviene De Dios Me es de mucho Interés Nuevamente Que el apóstol Pablo Habla de El sumo gozo Que nosotros Debemos De tener Cuando nosotros Pasamos por pruebas Bien Ese sumo gozo Que el dice En los versículos Anteriores Aquí en Santiago Por medio De las tentaciones Y el peligro De caer en ellas Bien Pues Estas tentaciones A diferencia De las pruebas No provienen De Dios Aquí es que viene La diferencia Y que la hace Santiago En este primer capítulo Las pruebas Nos ayudan A fortalecer Nuestra fe Más las tentaciones Ahí mismo Más adelante Te dice No Provienen De Dios Porque cuando alguien Es tentado Él te dice No diga Que es tentado De parte De Dios Que tiene Todo esto Que ver Con eso Más adelante Le voy a explicar Tener Características Muy prácticas Este Este libro Aquí De Santiago Que es uno De los libros Que a mi madre Le encanta Mucho Ese es uno De los libros Que a mi mami Le gusta Por Yo me entiendo Yo entiendo Que a muchos Cristianos Le encanta Este libro De Santiago Porque es un libro Muy muy práctico Pero más que Práctico También pienso Que es uno De los libros Que nos ayuda A nosotros A encontrar A Dios O a encontrarnos Con Dios En medio De las pruebas En medio De nuestros problemas Este es un título Que Larry Crab Él Él escribe Encontrando A Dios Por medio O en medio De Mis problemas Algo así Y este libro Es muy interesante Y yo tomé Uno de sus De sus notas Aquí Que me gustaría Compartir con ustedes Esta mañana Larry Crab Él dice Ha llegado A ser más importante Para el hombre Sentirse mejor Que encontrar A Dios Wow Esto Está en el principio Cuando yo estuve Leyendo este libro Ya hace algunos años Esto fue una de las frases Que más me impactaron Del libro O sea Para el ser humano Hoy en día Para las personas Ha llegado a ser Más importante Incluyendo cristianos Sentirse mejor Que encontrar A Dios Ahora Se preguntarán A que viene todo eso Con los dones espirituales Bien Y es La razón Porque El versículo 3 De Primera de Corintios Capítulo 12 Escuchen lo que dice Recuerden que Él no quiere Que sean ignorantes De los dones espirituales Bien No seáis ignorantes No quiero que ignoren Acerca de los dones espirituales Y escuchen muy bien La frase que sigue En el versículo 3 Por tanto Os digo Os hago saber Que nadie hablando Por el Espíritu de Dios Dice Jesús es Maldito ¿Qué tiene eso que ver Con los dones espirituales También? Porque podríamos hacer Esa pregunta ¿Qué tiene eso que ver? Porque Él inicia Dándonos Un ejemplo De que bueno No Con respecto a los dones espirituales No quiero que seáis Ignorantes Y este versículo 3 Es como que No Como que no encaja Muy bien Bueno Para darle un claro Entendimiento Cuando unas personas Los creyentes En ese entonces Eran atrapados Por sus creencias O porque decían Que estos Podían ser Seguidores De Cristo Jesús Por ciertas conductas Que ellos tenían Entonces Ellos tenían ¿Saben qué? Que maldecir El nombre de Jesús Y Negar la fe Eso era una de las cosas Que tenían que hacer Las personas Ahí Si no A la cárcel O en Muchos de los casos Eran ejecutados Asesinados Tenían que decir Cuando eran capturados Tenían que decir Que Jesús Era anatema Y negar su fe Para que ellos Pudieran vivir Esta era la La parte aquí Entonces No podemos Ignorar Los dones Del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque estos son Los que edifican El cuerpo Y más adelante Voy a hablar Acerca de eso Escuchen muy bien Nadie Nadie Hablando Por el Espíritu De Dios Dice Que Jesús Es Maldito Nadie Pero tampoco Nadie Puede decir Jesús Es el Señor Hoy en día En nuestra sociedad República Dominicana No se No cuadra Muy bien Eso Porque aquí Cualquiera Puede decir Jesús Es el Señor Eso no era Lo que Pablo Estaba diciendo Allá Aquí cualquiera Puede decir Jesús Es el Señor Y si usted va En la calle La mayoría Creen en Cristo Creen en Dios Creen en Jesús Si Jesús Es el Señor No La condición Que había En este momento Era Vital Era que Si tú decías Que Jesús Era el Señor Esa era La parte Aquí Que es Importante Que nosotros Entremos Al leer El texto No será Decirlo Por decirlo Sino que De eso Dependía Mi vida Y para Hacer Eso Para yo Decir Jesús Es el Señor Vuelenme La cabeza Quien quiera Jesús Es el Señor Yo tenía Que tener El poder Del Señor Del Espíritu De Dios No podía Ignorar Los dones Del Espíritu Del Espíritu De Dios No podía Ser un Ignorante De eso Tenía Que entender Que esta Fuerza Proviene De Dios Ahora mismo Es muy fácil Para nosotros Decir Jesús Es el Señor No queremos No queremos Decir Aquí Yo me imagino Que ninguno De los que Están Aquí Quieren Decir Jesús Es Maldito Pero muchos Si quisieran Decir Jesús Es el Señor En cuáles Áreas En cuáles Circunstancias De tu vida Tú dices Jesús Es Mi Señor Lo dices En todas El que Me negare Delante De los hombres Ustedes recuerdan Esa frase De Jesús Yo le negare Delante De mi padre Wow Que tiene Eso que ver Con los dones Espirituales Mucho Mucho Que ver Iglesia Porque el Consejo Que en otra De las cartas Pablo le da A Timoteo A uno De sus discípulos Él le dice Segunda De Timoteo Capítulo Uno Siete Porque no Nos ha dado Dios Un espíritu De cobardía Sino De poder De amor Y de dominio Propio Oigan Este es el Espíritu Que Dios Nos ha dado No es un Espíritu De cobardía Esa es la Esa es la parte Que es importante Entender Y que no Ignoremos Cuando nos Sentimos Cobardes Para compartir La palabra De nuestro Señor Si decimos Si decimos Si decimos Que Jesús Es nuestro Señor En cada Área Y circunstancias Difíciles De nuestra Vida Es porque Nosotros Necesitamos Tener Esta actitud Eso es lo que Refleja El espíritu De Dios En nosotros Valentía No cobardía Poder Amor 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 No es solamente Sentir Vuelvo otra vez Y esas son cosas Que hemos hablado Un montón De veces Es un amor Ágape Un amor Incondicional Es amar Por sobre Todas Estas cosas Verdad Aquí Lo que nos Pueda pasar Inclusive Al enemigo Si hay que amarlo No importa Este es el amor Obviamente El mismo amor La misma definición En primera de Corintios 13 Que habla Cerca del amor El amor Ama La justicia No No se regocija De la De la injusticia No Ama La justicia También Eso Quiere decir Que aborrece Lo malo Las injusticias No le gustan El sentir amor No es Fulano Asesinó A fulano Tal Y todo eso Y Vamos a amarlo El asesinó A una familia Entera Hay que amarlo Si hay que amarlo Pero Hay ciertas Partes Que hay que Aplicar La justicia Que es justo Que es justo Nosotros No podemos Condenar A la persona Pero Dios Ha establecido Instituciones Que tienen La capacidad Para juzgar Y condenar Eso Fue establecido Por Dios Mi Mi deseo Es que se haga Justicia Yo le amo Si pero le amo Y mi deseo Es que Y una de la parte O de las características Del amor Es desear Justicia Entienden Eso Que tiene Eso que ver Muchísimo Con los dones Espirituales Es que no podemos Ignorar La procedencia La procedencia De donde Proviene La naturaleza De los dones Del Espíritu Es de un Dios Santo Un Dios Que es Amor En primera De Corintios Capítulo 7 Versículo 7 También nos Hace referencia De la naturaleza De los dones Espirituales Sin embargo Yo se Desearía Que todos Los hombres Fueran Como yo Una de las cosas Es Pablo hablando A él le encantaría Que todos Estos muchachos Hombres Y todo ese tipo De cosas Fueran como él Como yo Ese sería Algo Raro Pero es Es un deseo De Pablo Pero Él entiende No obstante Cada cual Ha recibido De Dios Su propio Don Oigan eso Es como Jesús Pasa de mi Padre Esta copa Pero Que no se Haga Lo que yo Quiero Sino lo que Tú quieres Y qué bonito Esa parte Me gustaría Que las personas Fueran como yo Pero Obviamente Dios Es el que Ha dado A cada cual Su propio Don De una manera Termina diciendo U otra No importa No importa Que las personas No sean Como yo Es exactamente Así que Dios Lo quiere Porque Dios Mismo Es quien Reparte Los dones Como él Quiere De una manera O de otra No importa La manera Es Dios Quien reparte A cada cual Su propio Don Es de un Claro Entendimiento Que todo Don Perfecto Proviene De Dios Una de las cosas En uno de sus Mensajes John MacArthur Está hablando De que Los dones Nosotros El propósito De cada uno De nuestras Vidas Como creyentes Es que nosotros Lleguemos A ser Creados A la imagen De Cristo Llegar a esa Plenitud Bien A todas Todas las Todas las Características De nuestro Dios Pero obviamente Somos pecadores Y cada uno De nosotros Tiene diferentes Dones Y Él dice En uno de sus Mensajes Que Yo estoy Y secundo Esa parte Que cada uno De nosotros Dios Le ha repartido A cada cual Diferentes Dones Para nosotros Edificarnos Unirnos Y hacernos Perfectos Unos A otros Porque yo De un lado Yo puedo Tener un don En servicio Pero otra persona Puede tener Un don De la palabra Y hay personas Que no pueden Hablar muy bien Pero entonces La persona Que tiene Ese don Puede ayudarle A él En este Pero la que tiene No tiene Muy buena palabra Pero tiene un don De servicio Que el que tiene La palabra No está muy bueno En eso Y los dos Pueden Complementarse Cada uno De ellos Bien Y así Dice Nos edificamos Y crecemos Y ahí Conformamos Lo que es La parte De la imagen De Cristo Jesús Y cualquier Incrédulo Que llega A un lugar A una congregación Y ve El orden Que hay Y esa unidad Como habla En primera de Corintios Capítulo 14 Un incrédulo Que llega Allá Y ve Eso Puede Decir Y manifestar En este Lugar Se adora Al Dios Vivo Los dones Espirituales Y vamos a hablar Un poquito De eso Más En algunas Semanas Más adelante Pero vamos A seguir Con el propósito Esta vez Vimos La naturaleza El propósito Escuchemos Lo que dice Efesios Capítulo 4 Versículo 12 En adelante Efesios Capítulo 4 Nos dice A fin De capacitar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Hasta que todos Lleguemos A unidad De la fe Y del conocimiento Pleno Del Hijo De Dios A la condición A la condición De un hombre Maduro A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Para que Ya no seamos Niños Sacudidos Por las olas Y llevados De aquí Para allá Por todo Viento De doctrina Por astucia De los hombres Que por Las artimañas Engañosas Del error Utilizan Sino que Hablando La verdad En amor Crezcamos En todos Los aspectos En aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Ahora Ustedes Entienden Y si han leído Este texto Completo En su contexto Ustedes ven Que hay algunos Dones específicos Que están Anteriormente Que está hablando De los apóstoles Los profetas Los pastores Y maestros Etcétera Bien evangelistas Ustedes ven eso Y después Dice Claramente Esta parte Que ellos están Para capacitar Y todo eso A los santos Para la obra Del ministerio Pero Les recuerdo Algo Que cuando nosotros Tenemos Un estudio En una forma Sintética En una síntesis Acerca de los dones Espirituales Es de claro Entendimiento Que todos Los dones En el pueblo De Dios Todos los dones Son para la edificación Del cuerpo De Cristo Comprenden Y para capacitarnos Los unos a los otros Para amonestarnos Ustedes van a escuchar Eso también Para amonestarnos Los unos a los otros Para exhortarnos Los unos a los otros Animarnos Los unos a los otros Este Es todo esto Tiene que ver No solamente Le compete A los pastores Maestros Y a los apóstoles En ese entonces Le competía A esa parte No Todo creyente Que tiene Un don De Dios Tiene que usarlo Para la edificación Del cuerpo De Cristo ¿Cuál es el cuerpo De Cristo? Tu vecino Bueno Puede ser Si es creyente Pero no Es para tus hermanos Ustedes recuerdan Otra parte Donde dice Y cuando hagan bien Mejor Nosotros Debemos de hacer Mejor El bien ¿A quiénes? A los de la familia De la fe Eso es duro En muchos sentidos Pero Lo mejor De lo mejor Que nosotros Podamos dar Es A la familia De fe A cualquier Creyente Que haya Alrededor del mundo Porque no estoy Hablando solamente De esta iglesia Local Porque aquí hay Dos o tres Que no son Incrédulos también Bien La idea Específicamente Es Que es para Los hermanos Tu don Es para Tu Edificar La iglesia De Cristo Si no lo estás Haciendo Estás en Desobediencia Busque A un hermano Y edifiquelo Con su don Con su talento En Efesios Capítulo 4 Es claro Que nos dice Específicamente Que aún Cada palabra Si ustedes Leen Más adelante Cada palabra Que salga De nuestra Boca Debe Debe ser Buena Para la edificación Del cuerpo De Cristo Ustedes pueden Seguir Después de que Todo eso De llegar A la plenitud De Cristo Y todo este Tipo de cosas Más adelante Te dice Así que no es Necesariamente Acerca De los pastores Maestros Y todo Sino que Cada palabra Debe de ser Buena Y es Específicamente Para la edificación Del cuerpo De Cristo Sabemos Entonces Su procedencia Pero también Sabemos Su finalidad En primera De Pedro Capítulo 4 Versos 7 Al 11 Nos dice Mas el fin De todas Las cosas Se acerca Sed pues Prudentes Y de espíritu Sobrio Para la oración Sobre todo Sed fervientes En vuestro amor Los unos A los otros Sin murmuraciones Según cada uno Ha recibido Un don Que dice Especial Úselo Sirviendo Los unos Sirviendo Los unos A los otros Como buenos Administradores De la multiforme Gracia De Dios El que habla Hable conforme A las palabras De Dios El que sirve Que lo haga Por la fortaleza Que Dios da Para que En todo Dios Sea glorificado Mediante Jesucristo A quien Pertenece La gloria Y el dominio Por los siglos De los siglos Amén Hay dos cosas Que nosotros Podemos notar En esta En este texto Bien Según cada uno 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 ha recibido Un don Especial Cada uno De nosotros Ha recibido Un don Especial Nos anima Que lo usemos Unos Con Otros Y al hacer Eso Vamos a hacer Que es lo que dice Buenos Administradores De la multiforme Gracias De Dios De esa Compañía Vamos a ver Hay algunos Comerciantes Mi hermano Ramón Puede Puede ayudarme Tal vez Multinacional Esa una Compañía Multinacional Que significa Es enorme Grande Pero una Compañía Multinacional No solamente Hace una Sola cosa Necesariamente Sino que puede Hacer Muchísimas Cosas Diferentes Cosas Hay diversidades De cosas En esta Misma Compañía Multinacional Bueno Esta es Como la Compañía De Dios Bien La multiforme Gracias No tiene Forma Es una Una forma Grandiosa Esa compañía Grandiosa Que tiene Muchísimas Cosas Diferentes Dones Una diversidad De cosas Que se pueden Hacer Dentro de ella Entonces Al eso Solamente Utilizar Ese Don Un solo Don Es singular Un solo Don Pero que es Un don Especial Te dice Al usarlo Uno Con otros Entonces Venimos Siendo Buenos Administradores De esta Multiforme Gracia De Dios Multiforme Gracia De Dios La palabra Gracia Es muy Importante Porque Nuestros Dones Fueron Provisto Por Gracia Es un don Don Significa Regalo Y nosotros De igualmente Como recibimos Por gracia Otra frase Dice Que necesitamos Darlo Por gracia Y esa es la parte Vamos a ser Buenos Administradores De esa Gracia De Dios Cuando nosotros Compartimos Nuestro Don Especial Con Otros Hermanos Así que Sabemos Claramente Dos Cosas En este Versículo También Más En este Texto Que hemos Leído En Primera De Pedro Hay Dos Palabras Que Conglomeran Muchísimas Cosas Una Es Palabra Y el Otro Es Que Servir Ellos Nos Dicen Aquí El Que Habla Hacedlo Según Las Palabras De Dios Y El Que Sirve Hacerlo Con El Poder Que Dios Te Da O sea La Idea Es Clara Palabra Y Servicio Pero Palabra Conglomera Muchísimas Cosas Hay Muchas Formas En Que Nosotros Podemos Hablar Y eso Es lo Que Habla También Efesios Que Nuestras Palabras Cuando Le Hablé Anteriormente Que Cada Palabra Que Salga De Nuestra Boca Tiene Que Ser Buena Afin Con La Finalidad Con El Propósito De Edificar Al Otro No Significa Que Usted No Va A Hablarle La Verdad Porque La Verdad Te Va Edificar O Que Le Va A Decir O A Reprender El Error En El Cual Su Hermano Está No Significa Que Una Palabra Buena Toda Palabra Buena No Pueda Ofender Es Posible Que Ofenda Mi Hermano Una Palabra Buena Que Tú Le Digas Que Tú Le Reprendas A Un Hermano Claro Que Puede Pero El Propósito De Dicha Palabra Única Y Exclusivamente Debe De Ser La Edificación De Mi Hermano Y Si Hay Otra Motivación Detrás De Eso No Es Buena Estoy Claro No Es Buena Si Si Usted No Pensó En Ningún Momento Que Eso Va A Ayudar A Mi Hermano No Es Buena No Hable Entiende Por Más Verdad Que Sea Si Es Una Verdad Y No Está Motivada Específicamente Para La Edificación De Mi Hermano La Palabra No Es Buena Aunque Sea Verdad Entienden Así Que Tengamos Mucho Cuidado Con Eso De Palabra Hablarlo Conforme A Palabras De Dios No Las Tuyas Las Palabras De Dios Y Que Cuando Nosotros Vayamos A Servir A Nuestros Hermanos Entonces Nosotros Podamos Servir A Nuestros Hermanos Con El Poder Con La Fortaleza Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Da En Primera De Corintios Vamos A Seguir En Primera De Corintios Capítulo 12 Versículo 4 En Adelante Y Dice Ahora Bien Hay Diversidad De Dones Hay Recuerden Que Una Multiforme La Multiforme Gracia De Dios Hay Diversidad De Dones Pero El Espíritu Que Dice Es Uno El Espíritu Es El Mismo Hay Diversidad De Ministerios Pero El Señor Es El Mismo Hay Diversidad De Operaciones Pero Es El Mismo Dios El Que Hace Todas Las Cosas En Todos Pero A Cada Uno Se Le Da La Manifestación Del Espíritu Para Bien Ese Común Para Que Entiendan Y Se Mantengan En El Contexto Se Refiere A Iglesia No Necesariamente La Comunidad En Este Contexto Se Refiere Al Cuerpo De Cristo Así Que Hay Cosas Que Para Mí Necesito Tener En Cuenta Hay Palabras Claves En Estos Versos Número Uno Dice Que Hay Diversidad De Que Dones Número Dos Dice Dice Que Hay Diversidad De Ministerios Dones Es Un Regalo De Dios Pueden Ser Las Habilidades Que Tú Tengas Y Todo Es El Talento Que Tú Tengas Etcetera Pero También Te Dice Que Hay Diferentes Ministerios Hay Diferentes Ocupaciones Hay Esa Diversidad De Ocupaciones De Cargos De Lugares Donde Tú Puedes Utilizar Estos Dones Por Eso Le Dije Que No Necesariamente Los Dones Bueno No Le Dije Pero Le Voy A Decir Estos Dones No Están Conferidos A Estar Dentro De Estas Cuatro Paredes Puede Ser Un Si Su Vecino Es Un Creyente Usted Puede Utilizar Su Don Para Su Vecino Obviamente Pero La Idea Es Claramente Que Utilicemos Nuestros Dones Para Edificarnos Mutuamente Este Es el Ejercicio Hay Diversidad De Ministerios En Los Cuales Tú Puedes Utilizar Ese Don Especial Que Dios Te Ha Dado Así Que El Espíritu Es El Mismo Y El Señor Es El Mismo Los Ministerios Son Muy Diversos Pero Dios Es El Mismo Pero Hay Diferentes Operaciones Hay Una Diversidad De Operaciones Aquí Viene El Punto Es La Forma En La Que Se Hace Algo Es La Operación Estamos Hablando De Que Tenemos Un Talento De Que Tenemos Una Habilidad Ese Don Que Nosotros Tenemos Que Hay Diferentes Lugares En Los Cuales O Circunstancias En Los Cuales Yo Puedo Ejercer Ese Don Pero La Forma En Que Yo Lo Utilizo También Es Muy Diverso Por Eso Es Que A Muchos De Los Líderes Aquí Normalmente Le Digo Mire Hay Muchísimos Métodos Que Podemos Utilizar No Hay Métodos Hay Métodos Para Evangelismo Hay Métodos Para Disipulado Hay Métodos Para Hacer Un Montón De Cosas Hay Metodologías Que Utilizamos En El Servicio Dominical Vamos Vamos A Poner Los Anuncios Primero Vamos A Hacer Las Canciones Mi Hermana Loira Siempre Está Peleando Un Poquito Que Cambien Cosas Todo Todo Hay 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 Muchísimos Métodos Y Todo Es Miren No Importa Lo No Importa El Tipo De Don Que Vayamos Utilizar Porque Hay Muchos De Esto No Importa El Ministerio En El Cual Nosotros Lo Vayamos A Utilizar Pero Tampoco En Muchos Aspectos La Forma En La Cual Nosotros Vayamos Utilizar Este Don En El Ministerio La Forma Que Nosotros Lo Vayamos A Hacer Pero Nuestra Motivación Por Encima De Todo Siempre Debe De Ser La Edificación Del Cuerpo De Cristo Al Tener Esa Motivación Obviamente Los Errores Que Van A Ocurrir Podemos Nosotros Evaluar Y Discernir Si La Operación Que Estamos Ejerciendo En Esa Diversidad Que Hay Conviene O No Conviene Al Ministerio Y Al Don Que Estoy Aplicando Hay Esa Diversidad De Cosas Que Podemos Hacer Pero Siempre La Motivación Del Creyente Será Edificar A Mi Hermano No Hay Error En Eso Y Si Esa Tu Motivación Que Bueno Sería Equivocarnos En Eso Porque Es Un Error Bueno Eso Es Lo Que Dice También Santiago Si No Más Recuerdo Que Te Dice Que Es Es Mejor Sufrir Haciendo Lo Lo Bueno Que Haciendo Lo Malo Si Sufrimos Ejerciendo O Operando Nuestro Don En Algún Ministerio Sufrimos Por Eso Por Las Motivaciones Correctas Gloria A Dios Me Doy Entender Gloria A Dios Así Que Sabemos Claramente Cual Es La Naturaleza De Los Dones Espirituales Proceden Únicamente De Dios Y Que Es Un Don Perfecto Y Que Es Un Don Bueno Y Es Un Don Especial Para Nosotros Pero También Sabemos El Propósito Y La Finalidad De Ellos No Es Para Tu Sentirte Bien O Sentirte Mejor Que Es Lo Que El Estaba Hablando Crap Que Nosotros Hemos Buscado Sentirnos Bien Más Que Encontrarnos Con Nuestro Señor Es Un Error Y Un Pecado Que Debemos De Arrepentirnos Y Confesar Si Cada Uno De Nosotros Lo Que Subimos Aquí En Esta Mañana Nuestra Motivación No Es La De Edificar A Mis Hermanos Estamos En Pecado Y No Podemos Llamarnos Delante De Dios Buenos Administradores De La Multiforme Gracia De Dios Porque Al Compartir Al Saludar Al Brindar Un Café Al Atender Niños Al Hacer Lo Que Sea Al Brindarle Palabras De Aliento Y Consuelo A Un Hermano Que Está Pasando Por Dificultades En Su Vida Esto Es Ser Un Buen Administrador Compartir Hacer Todas Estas Cosas Por La Motivación Correcta Es la Parte Que Dice No Es Solo Hacerlo El El Don No Solamente Es Para Tu Ejercerlo Sino Para Ejercerlo Con La Finalidad Correcta Con La Motivación Correcta Recuerden El Mismo Pablo Le Dice A Los Mismos Corintios En Esa Misma Carta El Le Aclara Que Si Tu Vendes Todo Y Se Lo Das A Los Pobres Y Tu Motivación No Es La Correcta En Este Caso El Amor De Nada Nos Sirve A Los Pobres Le Va Servir La Millonada Que Le Vayamos A Dar Si Pero A Ti No Ellos Pueden Comprar Chancleta Le Pueden Comprar Ropa Comida Lo Que Sea Si Ellos Lo Van Usar Pero De Nada No Sirve Y Ahí Es La Parte Que El Don De Dios La La Parte Que Es Como Radical De La Enseñanza De Dios Que Es Totalmente Adversa A Todo Sistema Mundano Que Es Mejor Dar Que Recibir Recibimos Obviamente Y Eso Es Bueno Porque Eso No Dice Que Es Malo Sino Que Es Mejor No Se No Dice Que Recibir No Es Bueno Sino Que Es Mejor Recuerda Lo Mismo Que Marta Y También María Marta Está Haciendo Oficios Y Afanada Y María Se Sentó A Los Pies De Jesús Escuchar Sus Palabras Jesús No Le Dijo A Marta Aunque Le Dijo Afanada Y Turbada No Le Dijo Que Lo Que Estaba Haciendo Estaba Mal Sino Que María Había Elegido La Mejor Parte Y Nuestra Mejor Parte Es Utilizar El Don Especial De Dios Que Nos Ha Dado A Nosotros Con La Motivación Correcta La Edificación Del Cuerpo De Cristo En Conclusión Iglesia Fue El Deseo Del Apóstol Pablo Que La Iglesia De Corinto No Sea Ignorante Que No Ignorara Acerca De Este Tema De Gran Relevancia Sobre Los Dones Del Espíritu Santo También Es Mi Deseo Para Todos Nosotros Vida Nueva Que Nosotros Tengamos Un Claro Entendimiento De ello Pues El Tener Dicho Conocimiento Vida Nueva Nuestra Iglesia Local Aquí Crecerá Y Será Edificada En Si Misma Para La Gloria De Nuestro Dios Al Dar Las Gracias A La Única Fuente De Dichos Dones Al Dar La Gloria Al Único Que Merece Gloria Y Honra Por Los Siglos De Los Siglos Al Cumplir Con El Propósito De Estos Dones En Nosotros Que Únicamente Es La Edificación Del Cuerpo De Cristo Vamos A Orar Señor Y Padre Gracias Hemos Escuchado Muchas Veces Pero La Repetición Señor De Verdad Es Parte Del Proceso De Aprendizaje Tu Palabra Una Y Otra Vez Nos Enseña De No Temer De Confiar En Ti De Tener Fe Una Y Otra Y Otra Vez Ayúdanos A Comprender Que El Don Perfecto Que El Don Especial Que Me Has Dado A Mi Y A Cada Uno De Nosotros Sea Siempre Guiado Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Con El Único Propósito De Ayudar En El Crecimiento Para Llegar A Esa Plenitud De Tu Hijo Jesucristo Que Es La Cabeza De Su Iglesia Ayúdanos Como Hermanos A Poder Tener Eso Muy En Claro Y Que Cada Palabra Que Salga De Nuestra Boca Debe De Ser Buena Pero Que Sean Las Palabras Tuyas Y Que Cada Servicio Que Vayamos A Hacer Siempre Este Guiado Por La Fortaleza Que Tú Nos Das A Cada Uno Porque Tu Santo Espíritu El Espíritu Que Nos Has Dado No Es Un Espíritu Cobarde Es Un Espíritu Que Tiene Poder Que Es Amor Y Que Nos Da La Capacidad De Tener El Control De Nosotros De Tener El Dominio Propio Porque Ya No Somos Esclavos Del Pecado Más Somos Siervos Para Tu Justicia Dios En El Nombre De Cristo Jesús Que Esta Iglesia Local Pueda Cumplir Su Propósito De Edificarse Mutuamente Para La Gloria Del Dios Y Padre Amén Amén